Allí vivía mi hijo, pero allí iba... Yodoro Saldívar se muestra impotente de ver cómo su casa fue una de las 50 que fueron destruidas por completo por el desbordamiento del río Ulúa en la colonia La Democracia en El Progreso. Aguantar, pobrezas, porque estamos completamente perdidos. Aquí no nos toca y a veces hay que aguantar, ¿me entiendes? Porque se perdieron como 50 casas y para volver a recuperar esto, a mi vecino le va a costar mucho. Estamos fregados. Días que comemos, días que no comemos. ¿Qué vamos a hacer? Hay que aguantar, ¿me entiendes? Este era el bordo que tenemos aquí. Pero de aquí para allá, esto está completamente destruido como un kilómetro, que está rajado el bordo. La fuerte corriente del río Ulúa todavía salta la carretera principal que une San Manuel Cortés con El Progreso y Oro. Son pocos los conductores de vehículos que se arriesgan a cruzar entre estos sectores que continúan cerrados por las autoridades para evitar una tragedia. En un recorrido se logra apreciar cómo varias comunidades fueron destruidas y las viviendas desaparecieron. Por aquí hay una bolsa del río Ulúa, entonces en otra llena el río rompe por ahí abajo, pero esta vez fue tanto el agua que rompió abajo, rompió arriba, rompió por todos lados. El río digamos que prácticamente triplicó la capacidad de él y se metió por todo el valle. Está desde Casanova, Oro Verde, luego pasa para Cules, Guadalupe, Campín, hasta llegar al Progreso. Prácticamente aquí es un solo mar. Por tercera ocasión la creciente del río Ulúa dejó bajo el agua la casa de Jorge Hernández en la colonia Guadalupe en San Manuel, quien solo tuvo tiempo de rescatar a su familia. Mira cómo está ahí y ya está tercer lleno, ya casi. Entonces nosotros desde la primera llena tuve que sacar a mi familia porque lo íbamos a hogar. Y esta parte como le digo yo es alto y allá donde yo vivo es más bajo, allá me da el agua, me tapa, pues, allá abajo. ¿Esto es agua del río Ulúa? Sí, este es agua del río Ulúa. Como arriba me contó el jefe que hay como dos kilómetros y medio que no hay bordo. Entonces el río está directo. Son varios los kilómetros de bordo de contención del río Ulúa y sus canales de alivio que están destruidos y decenas de fincas bananeras dañadas por las inundaciones que han dejado pérdidas millonarias. La crecida del río Ulúa tiene inundadas varias colonias en la ciudad del Progreso Lloro y San Manuel Cortés. Son miles de damnificados que viven a orillas de la carretera solicitando ayuda de ropa, comida y medicamentos. En cámara, Julio Izaguirre, José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo.